Hola, ¿hace mucho que espera el colectivo? Ya hace un ratito nomás. ¿Qué día espera? El 60. El 60. ¿Se complica vivir en su barrio y salir en el invierno? Sí, bastante, sí. ¿Qué le parece? ¿Se cortan las calles? Se cortan las calles, sí. Está resfaloso, despacito. Sí, el colectivo anda cuando se le recanta la regalada gana. Sí. ¿Y el tema de la calefacción? ¿Cómo se vive en el invierno? Y la verdad que no sé, yo por lo menos estoy bien. Pero mal, 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 para mucha gente. Porque no tienen ayuda, no tienen ayuda de ningún lado. A mí me da cosa, porque yo digo, qué barbaridad, ¿no? Yo en mi época pasé esta nieve también, altísima. Pero ahora la gente de ahora, como hay gente nueva, digamos. Pero pobres, no tienen leña, algunos con garrafa. No tienen ayuda de ninguna parte. A mí me da bronca, porque yo digo, el intendente no hace nada. Nada de nada. Yo no lo voté a él, porque yo me lo imagino como es, me lo imaginé siempre. No hace nada, nada de nada. Podían andar caminando por las calles, mirando los barrios. Los más humildes, los que están, pongámosle, por allá, por el Malvinas. Nahuelwe, al fondo, el Nireco. Esa pobre gente que tienen criaturitas. Les falta leña, que les falta un techito para que estén calentitos, bien abrigados. Las criaturitas, ¿vió? Eso. No hace nada, no mueve un dedo. Uno va a hablar con él y le entra por acá y le sale por acá. Entonces, ¿para qué está? Está sentadito, calentito, engordando como un elefante, porque es la pura verdad. Y no hace nada. No hay seguridad, roban por todos lados. Está de terror Bariloche. Está para atrás. No hay seguridad, roban por todos lados.